Cuando yo empecé a hacer esto de video, lo veía bien imposible. Muchas personas piensan que uno tiene que tener una super cámara para comenzar esto. Y eso no es así, de mis mejores videos, yo lo he hecho con cámaras que valen menos de mil dólares. Yo le firmé un video musical a Whiteley Young, que ha ganado hasta Grammys, con un iPhone 7 y nadie se dio cuenta. Me acuerdo una vez de Arianki decirme, tú eres la única persona que yo dejo hacer videos con estas camaritas pequeñas. Si quieres conectarte en esto y no conoces a nadie, ¿qué tú haces? Le tiras a muchos artistas nuevos por Instagram. Uno de ellos va a decirte que sí, o le tira a los managers de ellos. Y así, cuando haga ese trabajo, lo haces bien, y ese te recomienda con otro, y te recomienda con otro, y así va creciendo tu base. Tú puedes gastar miles de dólares en una universidad, y en el cuarto año quizás, vas a aprender lo que aprendes en Creative Film Academy. Esto está hecho para principiantes, intermediarios y profesionales. Aquí yo te digo todos mis secretos de cómo yo fui de cero a seis dígitos de ingresos. ¡Gracias! ¡Gracias!